¿Qué onda pelados? Yo soy Lortano66 y bienvenidos en otra vez a una revisión del canal donde hoy vamos a abrir a este Kanan el Ciego Yarrus de la línea Black Series que vimos en la serie de Rebels con su traje de la primera y segunda temporada porque aquí podemos observar que Kanan todavía tiene sus ojos intactos aquella vez que Darth Maul le pasó el sable por la cara y pues lo dejó invidente entonces esta figura actualmente está disponible en BigBathToyStore.com, link en la descripción de este video y esto es algo muy particular porque esta figura la tengo dos veces, esta que ustedes están viendo y esta otra que es de la línea roja, de la extinta línea roja no me acuerdo qué número de figura es, por ahí tengo la caja, no sé, creo que es la figura número 19 y pues esto, no sé, dije yo, no voy a comprar más Repacks, de hecho no voy a comprar Repacks pero pues ya saben que salieron estas nuevas cajas y pues ahí Hasbro jugó sucio y pues ni modo, ya aquí lo tenemos entonces aquí tenemos a nuestro señor Caleb Duhm, me gusta mucho cómo tiene el arte, se ve bastante imponente no se parece mucho a la serie y es un poco complicado recrear un personaje animado que fue 3D pasarlo en la vida real, entonces esta es la figura número 4 de la línea de Rebels y vamos a leer la biografía que yo creo que es la misma pero como hace ya 3 años que revisé la figura pues no me acuerdo, no me acuerdo qué dice así que vamos a leerla, dice no todos los Jedi perecieron tras la ejecución de la Orden 66, eso ya nos quedó muy claro y Kanan Yarrow sobrevivió a la purga del emperador viviendo en la clandestinidad durante años y ocultando la verdad sobre su identidad existe un cómic que se llama El Último Padawan, puta, es una chulada ese cómic de hecho reseñé la primera parte, este que prometí que iba a ser la segunda pero pues no la he hecho, no la he hecho, me da flojera hacerlo, me da flojera hacerlo tal vez algún día, algún día lo voy a terminar esa serie, entonces vamos a empezar a abrir nuestra figura ya vemos los característicos 4, 4 tapesitos este video ustedes lo van a estar viendo el viernes 30, viernes 29, no me acuerdo qué número de día es el chiste señores, es de que muy probablemente cuando ustedes estén viendo este video ya se haya anunciado a Sokka Tano de la temporada 7 de Clone Wars junto con Darth Maul entonces es probable que lo veamos a ver para la colección vintage y también había algo muy importante que les iba a decir no me acuerdo, no me acuerdo qué era pero pues aquí tenemos ya a la figura vamos a sacarla, vamos a poner la caja de este lado aquí ya lo tenemos, vamos a quitar la tapita mmm, qué rico y aquí tenemos a nuestro Caleb Doom a nuestro, a nuestro Keenan el Ciego Yarros y es un personaje bastante, pues yo considero, ¿no? o sea, un personaje muy infravalorado, bastante completo para muchas personas, este, Keenan fue, o Kanan diría chacho este, fue el mejor personaje de toda la serie de Rebels o sea, ¿qué pasa aquí? bien, no me ha tocado fue el mejor personaje de la serie este, que tuvo tal vez el mejor desarrollo y es que es muy curioso, ¿no? porque ya empezaron a salir las películas de Star Wars y todo el mundo habla de que, no, que tuvo buen desarrollo el personaje que la narrativa, bla, 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 bla entonces, es un personaje que a mí me agrada pero yo me quedo con Sabine Wren, ¿no? entonces, ¿saben qué? sí, hay una mejora ahorita vamos a empezar a revisarlo y pues aquí está este blaster este blaster, este, no recuerdo qué modelo es pero yo lo ubico por el blaster que trae Greedo en el episodio 4 obviamente, pues ahí fue donde salió, ¿no? entonces, acá tenemos este, este sabre de luz este, me gusta la hoja un colorcito así como que azul marino este, bastante, bastante bueno y aquí está la empuñadura y esta empuñadura ok, vamos a quitar esto la hoja se quita y en la serie se parte en tres pedacitos no es cierto, en dos pedazos aquí está este y aquí está este otro ahorita les voy a explicar por qué pues de hecho, de una vez es que se me está yendo el rollo, amigos disculpen ustedes este, cuando Kanan se mostró a este, ante el al final del episodio 2 del capítulo 2 de la temporada 1 frente al imperio este, él dijo oh no, vamos a llamar al Pick Up 21 así es como se le llama en inglés y pues Kanan se mostró por primera vez como un Jedi de ahí, ante las fuerzas imperiales y el agente Carlos se quedó así como que what qué es lo que está pasando aquí y de la parte trasera saca esta pieza y de la parte delantera saca esta otra pieza imagino yo que en el cómic este, del último padagüen ahí viene viene explicado eso no lo he terminado de leer este pues sí les puedo decir que hasta donde voy ahorita es una chulada y ok vamos a empezar a revisar la figura no vayamos a confundir aquí las cosas y pues vamos a empezar a ver el rostro el rostro ahorita vamos a hacer la comparativa con la figura previa en donde sí tenemos una mejora de un 100% yo les puedo decir tanto en el pintado de la boca como el de la barbilla y en los ojos tiene unos ojos muy bonitos bastante coquetones y sobre todo que están bien pintados ahorita van a ver por qué ahorita vamos a mostrar ese detalle y el cabello que tiene pues es genial es genial hubiera estado sumamente épico que sacaran el con la máscara como accesorio pero pues ni modo eso fue lo que nos dieron acá tenemos esta hombrera que no sé qué logotipo es me parece parece ah no sé para estar de la Deadwatch pero no estoy muy seguro y este es el este el espectro 2 no así porque cada uno tenía así como que su propio numerito este es el espectro 2 y el traje como si fuera tipo cuerito y me agrada como tiene la textura es una figura bastante bonita es una figura única es una figura que luce mucho tal vez el personaje no te pueda agradar bastante pero créeme que sí tiene tiene sus detalles incluye este este strap esto viene esculpido sobre sobre el cuerpo y tiene muy bonito esta hebilla o sea como si fuera simulando como si realmente estuviera este digamos pues así no sé como si fuera algo sobrepuesto pero está esculpido sobre sobre el mismo traje y la armadura lateral el desgaste que tiene es genial la cabeza no tiene mucho movimiento es igualito a la figura previa y la armadura de este lado es color brillosito verde me gusta bastante incluye su holster para que podamos poner el sable de luz y este ajá 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 ok ya estamos empezando averiguar unas cositas nuevas el traje es color gris color color plomito también viene texturizado y esto está muy bien porque le hace como que una personalidad muy interesante a Kainan es una figura muy bonita es una figura muy bonita si pueden conseguirla háganlo las botas están muy bien hechas están muy bien hechas o sea no tengo mucho mucho problema con eso este es una es un molde viejo de hace como tres años y pues tiene sus sus limitantes sus limitantes no sus limitaciones pero muy bien esto es lo que vamos a probar ahorita amigos el sable creo que va en la parte de aquí atrás ahorita vamos a hacer unas unos poses ajá ok aquí tiene esa digamos pues es un peca alargado para que lo podamos introducir aquí en la parte trasera y esto es muy genial porque es fiel tal cual lo vimos en la serie de Rebels wow esto me gusta mucho y esta partecita de aquí va incrustada aquí en esto no sé si va así o va para abajo si me parece que va así no entonces aquí pues obviamente Kainan este no va a traer su el sable colgando por todos lados porque si no si pudiera este pues obviamente va a llamar mucho la atención y era lo último que querían los seres sobrevivientes en la orden 66 entonces él decidió hacer su su sable así de estas dos maneras para que pasara totalmente desapercibido y luce mucho wow está muy bonito esto y ahora sí señores tal vez lo que quisieran ver es la digamos la comparación entre la figura nueva que es esta y la primera versión que es esta de aquí yo pensaba que estaba que estaba bien hecha de hecho bueno ok si está bien hecha es el mismo molde y todo pero los ojos si se fijan está así como que muy feo güey el ojo derecho bueno el izquierdo está así como que normal pero ese está pésimamente pintado está así como que viendo hacia arriba y voilà hay una mejora sustancial hay una mejora increíble y totalmente recomendado podemos ver que el logotipo también tiene unos scratches distintos y sí o sea esta esta está muy bien como que le afilaron el rostro no sé qué opinan ustedes también estoy notando que la barbilla está este muy como se llama más definida en la figura nueva que en la figura vieja así como que hasta el perfil no se alcanza a notar ahí no es que está más chaparrito sino que está inclinado el perfil mejoró bastante mejoró bastante la figura las cejas están mejor pintadas y excelente trabajo tú eres caque tú hasta un lado y tú Keinen Yarrus eres un auténtico ganador la articulación hubiera gustado que esto se moviera así hacia un frente pero no no tiene tanto movimiento no entonces pues señores ya hemos llegado al final de este de este review que fue que de hecho esto es un unboxing de madrugada es una figura muy bonita y ya estoy ya quiero tomarle fotografías tengo unas imágenes en mi cabeza que espero poderlas recrear entonces señores si esto les gustó por favor dejen su like no olviden suscribirse al canal de Lord para más videos como estos señores que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima